Hola chiquillos, ¿cómo están? Mario. Bien, hola. Mira, estamos con Gerson de Los Andes Fly y Master desde Cuba. Jordi desde Cuba, acá con mi amigazo. Eso. Mañana vamos a hablar en prevento. Mis necesidades. Amigos, ¿cómo están? Bueno, estamos en Maistencillo y aquí con los amigos de Los Andes Fly vamos a volar hoy día, ¿sí, otro Master? Sí, vamos a esperar que baje esta nubosidad. Así que, atento a toda la historia chiquillos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Guau! Estamos listos, ¿no? Estamos listos, Master. Mira el poder. Hola amigos, acá estamos en Maistencillo con Los Andes Fly, así que están todos invitados. Ya, ¿vamos a volar o no? Vamos a volar, vamos a volar. Eso, mira.